¿Qué es la Maternidades Bollos? Y gente que no os tengo localizadas, entonces os voy a contar un poquitito del marco. En 2020 iniciamos esta aventura porque nos encontrábamos gente que estábamos alrededor de la maternidad o ya criando, queriendo criar y con muy poca referentes. Entonces dijimos, nos apetece organizarnos, nos apetece conocernos, nos apetece pensar política y críticamente de manera colectiva y desde una mirada feminista a esta vivencia que nos atraviesa. Entonces en este tiempo hemos pasado por diferentes actividades. 2020, momento pandemia, lo que iba a ser un grupo presencial se convirtió en un grupo virtual y lo que iban a ser unas jornadas presenciales se convirtieron en estas jornadas virtuales también. Con lo que vimos que tenía una parte muy positiva porque pudimos compartir gente de diferentes territorios y así también ampliar nuestro conocimiento, nuestro debate. Las jornadas seguimos haciendo así, el grupo se ha ido modificando cada vez más a presencial con encuentros y aparte de eso, en este tiempo hemos hecho un fanzine y un libro para visibilizar y dar a conocer estas realidades. Bueno, dicho todo esto, paso a hablar de las jornadas de este año, que como sabéis son dos días, hoy y mañana, y vamos a abordar dos temas que a lo largo de este año hemos visto que se repetían en los encuentros que teníamos, que eran temas de interés, temas en los que todavía podía generar algo de fricción, de querer seguir pensando de manera colectiva y rompiendo creencias que tenemos para construir otras. Entonces, siguiendo la línea del año pasado también de ir generando nuevas alianzas y romper esta idea que igual en un primer momento cuando hablamos de maternidad es bribollo, pues parece que es una cosa homogénea, que todas vamos por el mismo camino de la misma manera y nos cruzan las mismas opresiones y para nada. Entonces, se han creado estas dos, la de hoy y la de mañana. La de hoy, que se titula Criando desde la interseccionalidad, pues nos preguntábamos cosas como, pues, qué nos diferencia en nuestras vivencias, en nuestro día a día haciendo esta cosa de la crianza tan compleja, cómo influye en todo esto la raza, el origen, la clase social, el deseo, y, bueno, cómo esto afecta o no afecta el acompañamiento que hacemos hacia les chiquis. Entonces, para el día de hoy contábamos con tres personas, con Tania Irias, que la tenemos aquí, con Yanire de la Calva, que también está, y con Andrea Cebasurto, que por motivos de salud hoy no ha podido venir, ¿vale? Entonces, de las tres ponentes que teníamos hoy, van a estar dos, pero bueno, con muchísimas ganas de hablar y ya se han encargado de poder decir todo lo que quieren y ocupar ese espacio que Andrea, pues, sintiéndolo mucho, no ha podido ocupar. Y ya os cuento que mañana, no me voy a meter en este tema porque es para mañana, pero que sepáis que es de maternidades no gestantes, razones para la incomodidad. Dicho esto, paso a presentar a nuestra primera compañera que nos va a exponer sus reflexiones y su mirada a todo esto. Y ella es Yanire de la Calva, que es militante feminista desde hace 15 años, actualmente forma parte del colectivo feminista, colectivo feminista, anticapitalista e internacionalista de Bilbao. Ha publicado artículos y entrevistas en medios como Berría, Emek y Pícara Megasim y ha dado charlas en cursos de verano de la UPV, organizados por Emma Cunde. Y participando en jornadas feministas como las de Durango en 2019 sobre bioeconomía reproductiva y gestación subrogada desde un punto de vista feminista. Es cofundadora de ASALAC, Asociación Antirracista de Familias con Criaturas Africanas y Afrodescendientes. Es a macho gestante y no gestante de dos criaturas negras. Mujer blanca en continua deconstrucción, feminista, antirracista, antivelicista, ingeniera, lesbiana, lectora voraz, amante de la fotografía, inconstante, disfrutona, tres voltes rebel y fruta entera. Adelante, Yanire. ¡Ay, tiene silenciado! ¡Pitito! ¿Ya te lo he activado? Ya está. Vale, listo. ¿Y veis la pantalla que he intentado compartir? Sí, listo. Bueno, pues primero, muchísimas gracias por invitarme a este espacio, por pensar que podía aportar algunas ideas o claves en este temazo que nos interpela tanto, que es la crianza interseccional. Y, bueno, pues como decías, Udane, es un poco también darle continuidad a los diferentes encuentros de amachos vivoyo que hemos ido teniendo, en los que ha surgido la necesidad de introducir otros factores clave que nos interpelaban directamente a unas y a otras no, pero que estaban ahí y que configuraban y condicionaban nuestras maternidades, ¿no? Como el tema de la precariedad, el racismo, la gordofobia, etcétera, además de lo que ya todas teníamos en común, que era la diversidad sexual y o de género. Así que, bueno, es que recasco y deseando compartir, conversar y escuchar también a las compañeras y construir juntas. Bueno, lo primero, me gustaría hacer algunos apuntes previos sobre interseccionalidad, antes de aterrizarla en el contexto de la maternidad, para, bueno, un poco para dar el marco teórico. El concepto de interseccionalidad surge del feminismo negro de los Estados Unidos en los años 80, aunque ya se venía hablando muchísimo antes, a finales del siglo XIX y principios del XX, de la necesidad de incorporar otras categorías, además del género, en el análisis de la discriminación. Pero es importante entender el origen de la interseccionalidad en la teoría feminista, ya que nace de la necesidad específica de las mujeres negras de incorporar la raza y la clase a los análisis que se venían haciendo. Y esta idea influye de forma total en la conceptualización y la comprensión de las desigualdades sociales. La interseccionalidad pone el foco en la interrelación de las diferentes discriminaciones estructurales para entender la desigualdad más allá de un solo marco explicativo. Y lo que me parece más interesante es que eso pasa obligatoriamente por reflexionar sobre las propias posiciones de opresión y de privilegio, superando lo que se llama la herida interseccional, que es la herida emocional causada por el hecho de ser identificada como opresora o privilegiada por un eje cuando se acumula dolor y discriminación por el otro. Entonces, es por tanto una herramienta para la justicia y también un ejercicio de empatía, comprendiendo más fácilmente las opresiones de otras personas desde el dolor y el conocimiento de la propia opresión. También me parece importante hablar de interseccionalidad e ir más allá de los tres ejes básicos de género, raza y clase y contemplar otros factores o ejes de desigualdad y de discriminación, ¿no? Como la edad. Por un lado, el edadismo, o sea, tan vinculado al potencial productivo y a cuánto le sirve al mercado nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Y la invisibilización y el desprecio cuando deja de ser así. Y añadiría también el adultismo en una sociedad adultocéntrica que vive a las espaldas de las criaturas y a sus necesidades, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, quedó muy patente en la crisis del COVID con el abandono de las personas mayores en las residencias, con el cierre de parques infantiles, etcétera. Luego, el estatus migratorio, con la necesidad de un análisis decolonial de los orígenes y destinos territoriales. Por ejemplo, Lorena Karnal, que es una mujer indígena y sanadora maya, apuntaba, por ejemplo, que la sostenibilidad política de los feminismos tiene que abordar la relación con los territorios y que acuerparnos es también enunciar las violencias machistas contra la tierra, ¿no? También la sexualidad, contemplando la violencia heteronormativa sobre cualquier disidencia sexoafectiva y también sobre cualquier identidad de género, no cis. Y, bueno, por ejemplo, en Madrid hay una agresión LGTBIQ-fóbica cada 24 horas y más del 30% de los menores reconocen haber presenciado este tipo de agresiones en el entorno escolar, ¿no? La gordofobia también, he puesto peso, con el control patriarcal de nuestros cuerpos, ¿no? Recientemente tenemos la historia de vida y de muerte de Chiar Castro, por ejemplo, o la violencia que sufrió Berta Vázquez en la gala de los Goya, que fue además de gordofobia también racista. La funcionalidad corporal, ¿no? Personas neurodivergentes, con diversidad funcional, etc. Entonces, estos factores configuran el cuerpo y el territorio que habitamos siendo diferentes formas de opresión que se entrelazan para afectarnos de una manera única y en un contexto sociohistórico determinado, ¿no? Entonces, el enfoque interseccional permite así un enfoque situado porque estamos ubicadas en una jerarquía de desigualdades, ¿no? Por ejemplo, entender la realidad y la violencia que sufre una mujer trabajadora temporera en Huelva no se puede sin tener en cuenta el contexto de precariedad, de racismo y de machismo que la atraviesa, ¿no? Pero para no convertir el concepto de interseccionalidad en una palabra manida, vacía de contenido y que no muera de éxito por estar de moda, repitiéndose como un mantra o funcionando como una enumeración o una coletilla de y la clase, y la raza, y el sexo, etc. Hay que aplicar esta teoría en la práctica. Entonces, en el ejercicio de la interseccionalidad hay diferentes fases, según plantea Yulexis Almeida, que es una mujer afrofeminista cubana, para el aterrizaje de ese marco teórico en las realidades concretas, ¿no? La primera fase sería la identificación de las categorías de discriminación, lo que se llama diagnóstico. La segunda fase, comprender la estructuralidad, es decir, entender que responden a procesos históricos de explotación, de invisibilización, etc., y dotarlas de contenido político, en lo macro, y en lo micro, pensar cómo se manifiestan esas opresiones y jerarquías en cada vida. Y la tercera fase, que es pensar en un plan de acción para revertirlo, teniendo en cuenta también sus mecanismos de reproducción, como por ejemplo que las políticas neutrales perpetúan la desigualdad. Entonces, esto en un ejemplo práctico, para que se entienda mejor, podría ser, por ejemplo, que tenemos datos sobre el acceso a la educación superior y sabemos que hay menos presencia de estudiantes negras en la educación superior. Entonces, ok, esto sería el diagnóstico, la fase 1, pero tenemos que comprender por qué se produce. Es decir, cuál ha sido el devenir histórico de esas desigualdades, cómo se reproducen estas formas racistas y sexistas que se convierten en barreras estructurales para que ciertas personas puedan acceder a cierto bienestar social, y luego la fase 3, que es cómo lo revertimos. Y aquí el abordaje debe de ser multidisciplinar e interseccional, o sea, feminista, antirracista y capitalista. Entonces, el análisis interseccional es una oportunidad para tejer puentes entre diferentes luchas y movimientos sociales y la verdadera respuesta pasará por esa alianza. Para ella es importante no caer en la famosa jerarquización de opresiones y, como dice Pastora Filigrana, complejizar la mirada, convertirlo aparentemente fragmentado en la potencia política necesaria para la transformación social, porque no todos los golpes son iguales o duelen igual, pero todos provienen del sistema de opresión, de un sistema de opresión que se sostiene entre sí. Capitalismo, racismo, colonialidad, patriarcal. Bien, la maternidad, nuestros maternajes son diversos. Ninguna maternidad es igual que otra. Hay maternidades gestantes, no gestantes, maternidades precarias, migrantes, comunitarias, maternidades deseadas, arrepentidas, maternidades racializadas, maternidades blancas, maternidades atravesadas por el racismo, maternidades en duelo tras una muerte gestacional, maternidades arrepentidas, asexuadas, mapas, etc. Parezco el anuncio Coca-Cola, pero bueno, he indicado también en la diapositiva subrogadas, pero matizar que no me refiero a la gestación subrogada, sino a la maternidad o a la crianza subrogada. Subrogada es sustituir o poner a alguien en lugar de otra persona y me estoy refiriendo concretamente a las mujeres migrantes, por ejemplo, que dejan la crianza de sus criaturas a cargo de familiares en sus territorios originarios o a las empleadas de hogar, por ejemplo, que subcontratamos sus cuidados gracias al privilegio de clase. Pero bueno, la intención es mencionar muchas de ellas porque lo que sí sufrimos es una categorización. O sea, las madres no gestantes estamos en un nivel inferior respecto a las gestantes, las madres sin vínculo genético, como las maternidades adoptantes, todavía estamos más abajo, a las madres en duelo se nos considera incluso no madres, pero además, enlazándolo con la interseccionalidad, las madres pobres sufren doble o triple cuestionamiento siempre y si además son racializadas, es posible que directamente las amenacen con la quita de custodia. Desgraciadamente, pues, conozco algunas. Cuando Udán planteaba la pregunta de qué nos cruza, de qué compartimos todas, a mí lo primero que se me ocurrió fue los sufrimientos comunes. O sea, la maternidad en el sistema patriarcal nos ha sido robada, lo cuenta muy bien en su libro Estervivas, cuenta cómo a través del mandato de la maternidad durante mucho tiempo nos han quitado la libertad de poder escoger si queríamos ser madres o no, porque era nuestro destino ineludible. Nos han impedido decidir sobre nuestros cuerpos también en el embarazo, en el parto y en el puerperio, porque nos han robado desde la caza de brujas del siglo XV, como diría Silvia Federici, el saber de las comadronas quemadas en la hoguera porque su sabiduría ancestral era considerada una amenaza para la Iglesia y para el Estado, para acabar además en manos de señores médicos expertos que en el siglo XIX experimentaron con mujeres negras sin anestesia y, por supuesto, sin su consentimiento. Sin mencionar que este sufrimiento principalmente es del norte global y que en parte del sur global, por fortuna, se conserva mucho conocimiento de parteras, sobre todo rurales e indígenas. Luego, en la crianza también se nos ha negado tener vida propia más allá de la maternidad, o sea, nos han negado una maternidad gozosa y libre, convirtiéndose en otra más de las herramientas de control social. Bueno, salirnos de este estrecho y asfixiante modelo heteronormativo de maternidad y optar por una maternidad disidente conlleva grandes dosis de sufrimiento y de culpa, cuestionamiento constante y violencia. Y es desde ahí también desde donde podemos empatizar y construir puentes interseccionales. Entonces, necesitamos, por un lado, socializar la maternidad, o sea, sacarla de lo privado, llorarla juntas, ayudarnos a encontrar estrategias para hacerla sostenible. O sea, yo, por ejemplo, desde que parí a mi hija pequeña formo parte de un grupo de centro maya, de más de 250 mujeres, que compartimos saberes, malestares y nos sostenemos las unas a las otras y también formo parte de un grupo de duelo perinatal. Y entonces, bueno, pues pensar en qué redes de este tipo, en qué otros modelos, también sexoafectivos, en qué alternativas tenemos, ¿no?, para socializar la maternidad. Co-crianzas, filiaciones múltiples, redes intergeneracionales, hay propuestas, por ejemplo, Sara Lafuente en su libro recoge algunas muy interesantes desde mi punto de vista. Y, bueno, la maternidad es, por tanto, otro aspecto más de nuestra identidad múltiple y es el resultado, para quienes tenemos suerte, de un deseo con un peso social y simbólico muy bestia, ¿no? Aunque cuando se cumple, no rompe con su ambivalencia. Entonces, sostener cualquier maternaje en una sociedad que vive de espaldas a la crianza y al cuidado en general, o sea, a la vejez, a la enfermedad, etc., nos lleva por delante. O sea, nos quiere, nos invisibiliza, etc., ¿no? Por eso necesitamos también politizar la maternidad, o sea, reclamar condiciones dignas para criar y como sociedad socioeconómicamente priorizamos lo productivo y no lo reproductivo, pero no hay nada más productivo que criar, ¿no? También para el mercado, preparando la fuerza de trabajo del futuro. Pero, bueno, seguimos siendo las mujeres quienes sufrimos la tensión entre ser productivas para el mercado laboral y ser madres. Entonces, bueno, debemos reclamar, seguir reclamando políticas públicas para revertir esto porque lo reproductivo se sigue sosteniendo porque lo sostenemos nosotras. Y los mandatos de género siguen operando para que seamos nosotras quienes sostengamos la vida en todas sus fases, ¿no? Entonces, debemos exigir a los hombres que se incorporen a la esfera de lo reproductivo y, en paralelo, exigir políticas públicas y empresariales que garanticen que eso sea posible, ¿no? Entonces, necesitamos una maternidad feminista libremente elegida, visible y disfrutora. Vale, maternidad interseccional, ¿no? Voy a hablar de lo que es para mí la maternidad interseccional desde mi experiencia situada. Mis hijas son negras. Criar desde la interseccionalidad es para mí ubicar en el cuerpo, ¿no? En la materialidad de la existencia opresiones que no te pasan a ti pero que las vives a través de tus criaturas, ¿no? Y que son reales y concretas. Y entender desde la conciencia que son otras opresiones los mecanismos de otras violencias, ¿no? Ver esa otra cantidad de opresiones y jerarquías cómo se manifiestan y cómo trabajan en cada contexto, ¿no? Por ejemplo, en el contexto educativo. No es lo mismo una criatura migrada que otra que no. No es lo mismo una criatura negra en el sistema educativo que otra que no lo es. Y no es lo mismo encontrar personas a tu alrededor con quien identificarte o no, ¿vale? Y en los colegios nuestras criaturas no van de nuestra mano y el profesorado no está formado. Cada vez lo está más en perspectiva de género pero nos encontramos una falta absoluta de formación antirracista, ¿no? Por esta razón por la falta de protocolos antirracistas en los colegios y por la vulnerabilidad y soledad sobre todo de madres que nos encontrábamos de madres negras frente a las instituciones educativas nos juntamos una serie de madres con criaturas africanas y afrodescendientes y creamos en 2014 a Salak el Cartea que es una, veis ahí el logo a la derecha que es una asociación de familias con criaturas negras en lucha contra el racismo, ¿no? Y ahora somos más de 30 familias en diferentes círculos concéntricos de implicación. Hemos hecho hemos hecho muchas cosas formativas de empoderamiento de ruptura de estereotipos del continente africano, etc. Y entre esos proyectos también hemos hecho un corto antirracista en el ámbito escolar dirigido y guionizado por un miembro de la sala que es David Antoria que es cineasta afro y del colectivo LGTBIQ, ¿no? Y ha tenido un montón de premios y también hemos elaborado una bibliografía que ahí podéis ver una muestra pero son más de 100 de 100 libros de referentes libros de referentes para nuestras criaturas que es muy completa y un poco, bueno, pues para todas las edades, ¿no? También hemos hecho trabajo con el blackface y los disfraces racistas de carnavales entre otras cosas interpelando a los coles mandando circulares y demás. Para terminar un poco con el contexto educativo personalmente la guardería de mi hija pequeña de mi hija pequeña impartió un taller de colores piel en base al trabajo audiovisual de Angélica Das no sé si conocéis con su proyecto Pantonae está súper bien bueno, algunas de las criaturas de Asalac entre ellas mi hija mayor tuvieron la oportunidad de conocer a Angélica hace unos años en el Icateneo aquí en Bilbao y fue una experiencia muy guay y bueno aquí el taller sobre colores piel lo di también con el soporte del libro de Desiree Bela Lovede que se llama Color Carne que está muy bien o sea hay como muchos materiales que se pueden utilizar en el sistema educativo y también en casa aplicado a las diferentes edades y a las diferentes necesidades que se puedan que se puedan dar y no hablo solo para criaturas negras hablo para todas las criaturas entonces bueno estos son ejemplos de que hay mucho trabajo por hacer el anecdotario es interminable o sea recuerdo que mi hija mayor vino una vez a casa diciéndonos que en el comedor una Sainte-Chile Sainte-Chile es cuidadora le había dicho que ella no era de color carne que era morenita y bueno pues hubo que intervenir lógicamente y esto es una es una constante entonces una de las cosas que se necesita es una formación transversal no solo para el profesorado sino para todo el personal que se relaciona con nuestras criaturas en el ámbito en el ámbito escolar a veces también desde ASALAC las AMACHUS llevamos a los AMPA propuestas concretas como que igual que se incorpora ya el 8M en el calendario escolar pues que se incorpore también el 21M que es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial bien en el contexto social vale en el contexto social pues las agresiones racistas son constantes cuando son chiquis hay una exotización una invasión constante de su cuerpo y de su espacio vital ¿no? a través del tocamiento el pelo afro y tal y también hay otras intersecciones ¿no? yo recuerdo cuando mi mujer fue con mi hija mayor de tendría dos o tres años a la charcutería y de pronto estaba comprando y el charcutero le empezó a gritar a mi hija ¿no? de una manera absolutamente desproporcionada que no tocara una alubia y mi mujer se giró y le dijo si tienes que dirigirte a mi hija te diriges a mí porque ella es una menor ¿no? y el hombre se disculpó y le dijo que perdonara que pensaba que era la hija negra de las peluqueras de enfrente ¿no? por supuesto migradas en situación de precariedad etcétera ¿no? entonces mi mujer le dijo a mí no me pidas perdón pídele perdón a la enemiga en otra ocasión también me acuerdo que mi hija era súper pequeña tendría dos años o tres años estaba corriendo en el parque con unos chavales ¿no? y corría más que ellos y entonces en este intento de intentar perseguirla y no cogerla pues un chaval la llamó puta niña negra yo creo que eso fue el primer la primera agresión así a nivel social que vivimos que vivió ella y me parece como un ejemplo de interseccionalidad total ¿no? entonces bueno eso cuando son crías muy pequeñas pero la cosa se complica cuando son adolescentes y dejan de ir de nuestra mano porque se encuentran con identificaciones y violencia policial por perfil racial criminalización exotización etcétera entonces bueno desde ASALAC también hemos acompañado algunos procesos judiciales de adolescentes que han sido denunciados criminalizados cuando se han defendido de un bullying racista durante años y hemos interpelado también al centro por inacción bueno a nuestras criaturas negras reforzar empoderar bombardear con mensajes positivos pero es cierto que esto no basta hay que educar a los niños blancos la asociación étnico-racial S.E.R. debe ser para todos los niños o sea hay que hablar de raza y de etnicidad con todos los niños hay que hablar de racismo para que no lo reproduzcan unos y para que sepan que van a sufrirlo otros y ojalá en un tiempo no sea así pero de momento es así y no se puede mirar para otro lado ¿vale? el contexto familiar el contexto familiar es un falso aliado me gustaría puntualizar esto con claridad que tener una criatura negra no te hace antirracista igual que no te exime de ser homófobo o transfobo o bífobo tener una criatura del colectivo LGTB1 entonces es muy habitual por ejemplo encontrarte con familias adoptantes que no tienen formación antirracista pero no solo eso Desirebe lo obede cuenta que en muchos hogares formados por personas negras que vinieron de procesos de descolonización de descolonización e independencia de sus territorios los vestigios de las maneras de hacer colonialistas permanecieron y cuenta como esos vestigios de violencia de inferiorización y racismo interiorizado marcan muchas infancias negras generando muchísimos problemas identitarios vale voy a pasar rápidamente un poco por encima en el contexto adoptivo vamos un poco más de tiempo pero sí me gustaría decir que en cualquier adopción existen factores diferenciadores que impactan de forma específica en las criaturas como por ejemplo las consecuencias de la institucionalización o sea está demostrado que un entorno socio-afectivo empobrecido que es lo que ocurre en las instituciones puede influir decisivamente en el desarrollo cognitivo lingüístico y emocional además de las carencias de la estimulación adecuada que deberían darse en algunos periodos críticos como es el protolenguaje entonces siguiendo con esta idea interseccional que venimos arrastrando en el caso de la adopción internacional en la que hay además un proceso migratorio y además mayoritariamente un factor de diferenciación racial pues hay una serie de duelos que en la maternidad hay que acompañar el duelo de la mamá de tripa como me gusta llamarlo a mí el duelo del país de origen el duelo de la acogida si la hubo el duelo de la lengua materna etcétera que agravan y agudizan la situación de vulnerabilidad de las criaturas y para para concluir bueno pues en todos los contextos para todas las criaturas pues habilitar espacios para que para que pregunten para que se expresen es fundamental ¿no? o sea crear un sistema de apoyo no minimizar su dolor y con respecto a la última pregunta esa de de qué tenemos que reflexionar las maternidades vivo y o blancas pues una única idea a fuerza ¿no? resumen que sería que la falta de educación antirracista es a menudo fuente de violencia ¿no? la incomprensión del impacto del racismo la invisibilización la relativización la negación hacen un gran daño ¿no? y de eso no se libra no o sea hablamos de incomprensión de indefensión aprendida y esto también es transversal independientemente de los ejes de opresión que nos atraviesan ¿no? entonces trabajo para todas y luego en especial para las personas blancas yo me suelo aportar mucho de lo que decía Mal con X ¿no? y es algo que utilizamos también mucho en el feminismo cuando los hombres nos preguntan cómo aportar al feminismo ¿no? y es educa a tu comunidad o sea como mujer feminista no me cuentes lo aliado que eres no o sea para los pies a los señores en la mesa de celebración de navidad por los puntos sobre las ideas en los chats en los que hay violencia machista y como mujeres blancas las personas negras no son nuestra biblioteca particular no tienen ninguna obligación de explicarnos nada así que en cada eje donde tengas privilegios educa a tu comunidad y añadiría respeta los espacios y ya está os dejo por aquí también unas referencias una bibliografía tanto sobre interseccionalidad y de maternidad una foto así de libros míos por ahí desperdigados en la cama y bueno pues eso sería todo es que recasco en chutea gatik y si me he pasado perdona dale he intentado correr así vale 25 minutos no te has pasado es que rico si cuando te he hecho el gesto ya has acelerado pero muchas muchas gracias Yanire por por todos tus aportes te voy a pedir que dejes de compartir pantalla a Mercedes y nada espero que haya sido súper interesante para todo el mundo a mí me ha gustado muchísimo llevo ahí apuntes para mí quería comentaros también y la iba a haber presentado al principio pero no se me ha pasado con los nervios entonces quería presentar hablar de Andrea que es la compañera que no ha podido venir vale antes de pasar a Tania solamente presentaros lo que ella mandó como su su presentación para tenerla en cuenta ella es hija única de madre soltera ama bisexual blanca de dos criaturas afrodescendientes separada transfeminista militante antirracista en la sala que el cartera la misma que yanire doula técnica en educación social precaria por elección y convicción politizando la maternidad como única opción e intentando reconquistar ciertos espacios acompañada de mis chiquis bueno me gustaba esta parte de reconquistar ciertos espacios acompañada de mis chiquis cual es algo muy personal pero bueno me ha gustado y ahora damos paso a a Tania que quería comentaros también que tanto yanire como Tania participaron en el en el libro que os he hablado antes que también está por la web y así que sería este en castellano no sé si se ve bien y está también en euskera y pronto estará en audiolibro y y nada pues ahí ellas también cuentan parte de su experiencia así como por tener esta cosa de ir generando referentes Tania vamos contigo si te parece bien te presento Tania Irias es una mujer nicaragüense activista lesbiana exiliada política antirracista que trabaja para el movimiento de mujeres migrantes de Extremadura y es fundadora del equipo y es fundadora y del equipo coordinador del grupo Artemisa migrantes y refugiadas de Málaga es madre de hijos y vive en España desde hace cuatro años con su pareja y mara es ingeniera en comunicación tiene múltiple formación en temas de género feminismo migración tiene un máster en género y equidad en equidad en el desarrollo y es activista desde hace 14 años ahí es nada pues bienvenida Tania y todo tuyo el micro bueno pues mucho gusto yo soy la Tania se me oye bien porque me cambié se me oye bien Udana sí vale ok pues yo soy Tania Iría con mi hijo Udana llegué o más bien estoy intentando llegar a España hace casi cinco años inicialmente hemos venido cuatro una familia de cuatro hemos llegado con un con dos peques uno de 10 años y uno de 20 meses y actualmente tenemos tres uno de 15 años uno de 6 años y uno de 16 meses y pues que les cuento les cuento que estoy en este espacio porque precisamente soy parte también de un colectivo en Nicaragua de mujeres lesbianas que se llama Artemisa y que ha pasado por ese proceso identitario de vivir en un país en el que todavía se penalizaba la homosexualidad hasta 2008 entonces inicialmente en Artemisa nacimos como un grupo de diversidad sexual del que mi mujer Imara es fundadora y luego pues un grupo ya cuando teníamos como más valor para nombrarnos como lesbianas pues como un grupo de mujeres lesbianas y cuando conocimos al feminismo y reconocimos la importancia de este como una apuesta política nos identificamos como un grupo lesbico-feminista entendiendo que eso no significaba que todas las mujeres lesbianas que participaban de él son feministas pues gracias a que llegué a este espacio hace casi 15 años he podido dar voz a muchas de las cosas con las que me he tenido que reflexionar y cuando llegué a España una de las primeras cosas que me pasó fue que en realidad me costó encontrar un espacio donde yo me pudiera sentir identificada porque como decía Audre Lorde en algunos lugares en el grupo de las lesbianas era la negra y en el grupo de las negras era la lesbiana pero también así me toca en el grupo de las mujeres migrantes pues soy la soy la refugiada en el grupo de las refugiadas pues soy la lesbiana soy la negra soy la gorda y así que la interseccionalidad es algo que que muy llevo muy claro desde la práctica en relación a la injerencia que tienen en nuestras vidas tengo tres hijos como les decía antes y he tenido unas maternidades sumamente difíciles y creo que la maternidad más difícil de acompañar ha sido la de mi hijo que no es que es más negro que mis otros hijos y creo que eso es una de las cosas que una experiencia que he vivido a partir de que mi cuerpo habita en otro espacio denominado España porque nunca antes fui la negra que soy en España nunca antes fui la mujer que soy como soy en España yo vengo de un de un contexto sociopolítico en el que a pesar de que se derrogó la ley que penalizaba la homosexualidad no se implementaron leyes de apoyo sin embargo tampoco es que estaba criminalizada y por eso había estado articulada en un movimiento de mujeres lesbianas era una lesbiana pública y sufrí menos agresiones por ser lesbiana allá que por ser lesbiana aquí creo que una de las de las cosas entre esos espacios y que tiene que ver con la interseccionalidad es que para mí los espacios LGBT están estrictamente atravesados por la clase y muchos espacios feministas están atravesados por el racismo y por el clasismo también entonces desde desde este espacio que me ha tocado ocupar como una mujer migrante precaria por muchos años pues no no he encontrado ese espacio en el que incluso políticamente pueda articularme sintiéndome de una forma integral representada y identificada en cada una de las agendas por eso nace Artemisa Migrantes y Refugiadas porque cuando nosotras llegamos a España que donde vivíamos era en Barcelona pues no encontrábamos ese espacio y lo mismo le pasaba a las otras mujeres migrantes y refugiadas con las que estábamos que no encontraban ese espacio no había incluso con lo de lenguaje la forma en que te explicaban los procedimientos administrativos no eran tan tan fáciles de asimilar porque bueno porque hay palabras que tienen connotaciones diferentes y eso hacía un poco difícil pero luego también con el trato y con la facilidad para ir y contar y hablar sobre tus problemas y tus necesidades en unos espacios en el que había gente que andaba en otra en otra sintonía como mujer lesbiana particularmente yo sí sigo teniendo la carencia de referentes para mis hijas y mis hijos y a veces para la gente es un poco extraño porque sobre todo cuando les digo que vivo en Torremolino porque en Torremolino tiene como la fama de ser la cuna de los homosexuales y las lesbianas probablemente sea de los homosexuales porque hay muchas fiestas y el capital sigue estando en los cuerpos masculinos como la visibilidad también sigue estando en los cuerpos masculinos yo lo veo por ejemplo que en el centro de Torremolino a menudo se notan hombres que son parejas y van cogidos de la mano y dándose besos pero las mujeres las notan cuando está la feria porque andan en el parque con las niñas y con los niños y luego en otros espacios igual si vas a la fiesta a la discoteca están los hombres mayoritariamente y luego pues las mujeres estamos en casa cuidando son muy pocas las que están haciendo la tarea de dedicar su respectiva hora al ocio por otro lado tengo muchas cosas aquí anotadas hablaba sobre las dificultades que he tenido que enfrentar en las maternidades y por ejemplo la maternidad de mi segundo hijo está atravesada de forma constante por el racismo y creo que el primer espacio en el que me di cuenta fue en la escuela cuando cuando entró a la escuela mi hijo nunca antes fue a la guardería y cuando entró la profesora me en tono despectivo me decía que mi hijo no se sabía comportar y porque él quería estar todo el tiempo jugando y yo siempre ahora que tengo un hijo de 16 años a menudo decimos ese fue el adoctrinamiento que le faltó ahora a mí porque yo veo como mi hijo que tiene 16 meses se sienta frente al televisor a ver televisión de forma quietecita ahí y mi hijo tenía 3 años y no tenía esa costumbre porque no se crió así pero entiendo que la guardería opera de otro modo que además se le van enseñando otras cosas porque son un grupo grande y la maestra pues para controlarlo lo que hacen lo sientan o las grandes permanencias en las sillas de comer era algo que mi hijo no podía no era parte de su entorno ¿verdad? y entonces a menudo era la queja de eso a pesar de que tengo un niño que es muy inteligente y que ama las letras y siempre yo intentaba destacar el naceño por ejemplo esas cosas como como algo positivo de manera recurrente en ella no encontrábamos el mismo el mismo no lo pongas a perder son juguetes de aramí perdón está silenciada Tania un momento ya ahora sí vale pues con él además un poco lo que contaba la Yanir que cuando el año pasado mi hijo viene a casa y me dice un día mamá yo soy color marrón ¿cómo que sos color marrón? sí la señora me dijo que yo era color marrón para mí fue un poco extraño porque yo no el marrón no es una palabra que forme parte de mi diccionario porque yo digo café entonces le digo ¿quién te dijo que vos sos marrón? entonces dice la señora me lo ha dicho y entonces llega otro día y me dice mamá yo no soy color piel entonces no sé por qué no soy color piel no la señora no pinta con ese y entonces yo le digo vení entonces le digo tócame a mí que tengo aquí piel y que tenemos ahí piel y esto es igual a eso no y entonces nosotros que tenemos piel entonces yo le digo viste que hay pieles de distintas formas entonces yo le pregunto a la señora le escribo una nota me gustaría preguntarle cuál ha sido la estrategia para enseñar los colores porque el niño particularmente me ha venido diciendo que él es marrón pero luego me dice que no es marrón que no es color piel porque usted no usa ese color de piel entonces la señora me contesta que ella tiene que enseñar los colores como son que ese es su que ella está en la obligación de respetar no sé qué cosa y me manda además una imagen de una cera que dice color carne entonces yo le contesto que en efecto yo sé que existe una cera llamada color carne pero que precisamente desde los movimientos antirracistas y por todo el efecto negativo que tiene el no reconocer que la piel es diversa y que hay muchos más colores que ese tonito rosado que no encaja con el mío me gustaría también que viera este reportaje y le mando un enlace de YouTube de una una fotógrafa que hizo precisamente un reportaje sobre el color piel entonces y le pido una tutoría cuando llego entonces me dice yo le pregunto ella me dice mire no vaya a creer que esto que hay una mala intención entonces le digo si yo supiera tuviese certeza de que usted ha tenido una mala intención en lugar de una tutoría yo tendría una denuncia porque eso es racismo pero como yo sé que usted está operando de buena fe y le ya sé cosas que no son ciertas que ya sé que no está operando de buena fe porque yo llevo tres años con la misma seño teniendo múltiples encontronazos porque bueno porque las familias que lleva pintada mi niño son hombre y mujer porque nunca veo un niño negro en la en la en la imagen porque en las fotografías escolares los niños negros siempre están a los lados porque los negros y los indios siempre están a los lados y los niños blancos españoles que son como siete siempre están en el centro y los otros catorce siempre están en el en el contorno de la fotografía y entonces a partir de 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 esa puse una queja con con CEAR y y esta empresa que producía esa cera la ha retirado del catálogo porque hemos metido una una denuncia precisamente por todo lo que implica para los niños y las niñas que no se reconocen en ese en ese tono pero yo creo que también hay otra el problema con el racismo es que si es explícito lo puedes identificar pero y si no y qué pasa por ejemplo cuando yo me voy entre a un a un encuentro con mujeres lesbianas que particularmente me he ido hace poco y y y y ha sido horrible realmente lo único que quería era irme eh la forma en que miraban a mi hijo era totalmente diferente en la que a otra cosa que pasa con mi peque es que siempre suponen que es una niña porque tiene cara de muñequita en realidad pues tengo una foto aquí y me voy luego le tendrás que poner un corazoncito esa cosa que está ahí entonces parece una muñeca negra entonces siempre creen que es una niña y mientras esté pasando por niña reciben mucho mejor trato que cuando se enteran que es un niño porque cuando se enteran que es un niño pues ya eso ya no encaja como un niño va a tener ese pelo tan largo y luego porque ese niño es eh mucha gente hablaba con una compañera de trabajo mucha gente suele decir este niño es como mimado y en el fondo creo que puede ser que esté mimado pero tiene que ver con todas las estrategias de sobreprotección que hemos tenido que desarrollar para ir de manera constante protegiéndolo de un entorno racista en el que no hemos encontrado un lugar seguro para él ni incluso entre iguales por eso es que también en el ámbito de la interseccionalidad de manera permanente casi con las personas con las que suelo sentir que tengo como esos puntos en común y con las que puedo quejarme de lo que me pasa con las mujeres migrantes y luego con las mujeres con las mujeres que tienen hijos con las mujeres negras con hijos negros porque porque es un porque de ahí para allá yo no encuentro otro punto en común en el que me siento identificada con la historia también siempre tenemos como familia siempre tenemos algo que nos falta encajar si por ejemplo bueno con las lesbianas no aparecemos nos falta la plata que tienen algunas o los niveles de vida o de acceso económico que tienen esas mujeres lesbianas en particular luego con las mujeres con las mujeres inmigrantes como les decía pues resulta que nosotras somos lesbianas verdad y eso también nos hace desencajar incluso con el número de hijos e hijas que tenemos porque como tenemos tres hijos para la gente es un acto de extrema valentía el tener tres hijos y a menudo también yo ya no sé cómo tomarlo pero siempre es como un comentario que valientes que sois que tener tres hijos y esto y con lo que decía Yanira una de las cosas por ejemplo la validez de las denuncias que hacemos las migrantes y además negras porque yo estoy segura que si yo hubiese sido una madre blanca y me quejo con la seño de lo que me he quejado ella hubiese tenido otra postura que no es la que tiene conmigo porque pues yo represento un montón un montón de cosas que no son no nos son el modelo europeo de una mujer que merece lo que lo que merece la dignidad humana porque así como a la lesbiana nos ha tenido que ir costando ir comprobando nuestra humanidad porque en el fondo es que siempre tenemos que comprobar que somos humanas bueno que nos duelen las mismas cosas que podemos actuar como un humano digno que podemos ser buenas personas pues lo haga la migrante como migrante también nos toca demostrar que bueno que podemos ser buenas personas que merecemos confianza que no somos ladronas que no es cierto que la prostitución es la única salida y que es el acceso para todas un montón un montón de cosas y por ejemplo en la escuela con mi hijo mayor cuando entró la discriminación que recibía aparte de por ser migrante era por ser hijo de ser lesbiana y por ejemplo por usar una mascarilla de colores que le dijeran que eso pues no era muy masculino para él que decía ser hombre y luego cuando se pelea con los chicos y los chicos que aparezca el que a tus madres les gusta hacer tijeras y cosas de esa connotación que siempre van y el infaltable vete para tu puto país ¿verdad? pero entre como decía antes las cosas que son visibles son más fáciles de enfrentar pero que pasa por ejemplo con que en las escuelas a las hijas de migrantes inmigrantes y con ellos la mayoría de negros también el alineamiento que se les da en cuanto a la orientación formativa es que hagan una formación profesional y eso incluso yo por ejemplo estoy peleando mi hijo va a ir va a hacer el bachillerato mi hijo va a hacer el bachillerato con el colegio y una insistencia de los profesores de manera permanente para que no pero él puede hacer una formación profesional y luego irse a la universidad luego el viaje de fin de curso el viaje de fin de curso ¿quiénes van? yo le he preguntado le he escrito precisamente al profesor guía de mi hijo y le he dicho ustedes han evaluado quiénes son las niñas y los niños que van al viaje de fin de curso cuando una semana dos días antes nos han dicho tienen que entregar 200 euros para reservar el derecho al viaje ustedes ¿en qué niños estaban pensando de que fueran al viaje? porque ¿con qué niños? y lo peor es que es una escuela que trabaja con niños en situación de exclusión y vulnerabilidad y un montón de cosas en la en la llega mi hijo a clase y me dice mamá que las clases que me están dando son para formación profesional pero ¿cómo que para formación profesional si yo te he inscrito en la hoja que vas a hacer el bachillerato? sí pero todas todas las que subo entonces ya le escribo al tutor debe haber habido una confusión lo vamos a cambiar y luego de que he tenido años años con esto porque siempre que voy a la reunión diciéndome que Fernando va para la formación profesional no Fernando va al bachillerato porque va a ser va a ir a la universidad y luego que los maestros también cuando somos mujeres migrantes piensan que somos unas ignorantes entonces me entendió esa forma de tratarte como que si no supieras ni siquiera lo que te están diciendo es indignante para una y que lo único que da es ganas de mandarlos a comer mierda y una termina callándose porque no se puede ser tan sincera en la vida y y la verdad es que es sumamente complejo además el tener que estar todo el tiempo como 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 en expectativa y ahora cuál ahora cuál le toca a mi hijo pequeño en la guardería él es el moreno ay aquí ya viene el moreno entonces mi mujer dice le voy a decir que no que no le diga más el moreno porque hay niños rubios a los que no se les dice ahí viene el rubio y entonces yo le digo no porque después lo van a tratar mal y es cierto es cierto luego las personas les cogen mal mal sentimiento hay porque claro porque nosotras no somos dignas de reclamar un trato digno para nuestras hijas y para nuestros hijos y por ejemplo con lo yo creo que una de las cosas en las que a nosotras no nos ha fallado hasta este momento al menos con con los niños y con los niños ha sido esto de que nos puedan identificar a las dos como madres porque siempre hemos estado haciendo hincapié en que bueno somos dos madres a pesar de que legalmente somos dos madres solamente del chiquitico pero en ningún otro espacio hemos tenido como una barrera con eso tampoco la tuvimos en Nicaragua pero el que por ejemplo se maneje la carencia de una de una figura masculina como una debilidad en las niñas y en los niños es otra cosa que y sobre todo pues nosotras que somos migrantes nosotras vivimos en un centro de acogida y en el centro de acogida a menudo éramos como ninguneadas porque bueno preguntaban una decisión que había que tomar en la familia pero carecía como de validez porque no había un hombre que la reforzara es más siempre entonces se daba prioridad a todas las parejas y familias heterosexuales y de último pues estábamos estábamos nosotras en ese sentido a mí siempre me parece que yo siempre con esto de las personas blancas maternando niñeces negras tengo todavía pues mis dificultades a mí me parece que las opresiones no se heredan eso ya como bien lo decía Yanire por ejemplo mi madre puede sentir mucho dolor por la discriminación que sufro yo por ser lesbiana pero eso no quiere decir que ella esté siendo discriminada por ello y yo creo que ahí es un debate que tenemos pendiente desde el antirracismo también sobre todo por lo que Yanire decía de que tenemos que hacer las blancas verdad en este momento yo por ejemplo no soy partícipe incluso de los espacios mixtos para ciertos debates y pues no creo en los hombres feministas porque igual que con el aborto me parece que los cuerpos hay cuerpos que no compartirán la experiencia verdad y digo cuerpos porque en el entendido de que hay hombres gestantes pero hay otros cuerpos que no pero los hombres si no compartirán la experiencia del aborto con las mujeres jamás por mucha empatía que desarrollen y así hay ciertas discriminaciones que por mucha empatía que desarrollemos jamás podremos compartir las experiencias somos espectadoras del dolor como yo incluso a pesar de que yo soy igual de negra que mi hijo yo soy una espectadora de su discriminación porque la forma en que le afecta a él no es la forma en que me afecta a mí porque yo tengo bueno en primer lugar porque yo tengo otras herramientas vengo de otra construcción social estaba en otro entorno en el que era mi comunidad tenía muchos referentes otros niños y niñas igual que yo y en el que ser negro no era mal visto para comenzar pero además en el que las interseccionalidades para la discriminación eran menos verdad que las que compartimos en este espacio territorio europeo así que yo creo que desde ahí todavía tenemos un espacio un espacio de diálogo porque así como las jerarquías las opresiones no son jerárquicas tampoco son hereditarias ni se heredan verdad a mí por ejemplo siempre en el tema de las maternidades es sumamente complejo también porque incluso las maternidades que es lo que me acerca a muchas mujeres cis pues mi maternidad lépica es lo que también me aleja de ellas verdad y siempre es como estoy en unos espacios a los que casi nunca pertenezco aparentemente a los que nunca pertenezco pero que son unos espacios en los que de manera permanente estoy en disputa porque yo creo que esa es una de las cosas que más agradezco al feminismo es el poder sostener mi voz en los espacios en disputa y además el querer seguir disputando esos espacios así quiero seguir disputando que el espacio de las y los adultos sea un espacio para niñas y niños también porque últimamente los espacios para niñas y niños parecen ser otros y veo conversaciones y debates en el internet sobre si las niñas y los niños deberían de ir al cine o no porque bueno porque hacen ruido si las niñas y los niños deberían de estar en espacios públicos porque bueno porque ocupan ruido y luego veo por el contrario como la ley de protección animal cada día nos va bueno ayudando a proteger cada vez más a los animales pero aparentemente eso se contrapone con yo siempre le digo a una amiga que si una lleva un perro a un taller ese perro recibe miles de cariños no sobra quien quiera tocar el perro pero si una va con un niño ese niño será esa niña o ese niño será como que no existe para muchas las adultas y los adultos somos tan poco cordiales con las niñas y los niños que los vemos en los espacios y no los saludamos vamos y saludamos a sus madres a sus padres pero no saludamos a las niñas y a los niños y no estoy hablando de que les demos besitos ni nada sino de saludarlos de que se enteren que nos enteramos que están ahí verdad porque pero pasa no pasa lo mismo con el perro y lo digo porque yo también tengo una perra y yo me entero de como la atención que recibe mi perra que no la reciben mis hijos en los mismos espacios entonces creo que también esos son unos otros espacios en disputa que desgraciadamente tenemos que que seguir que seguir dando yo con lo de la yo creo que no sé todavía no no será el tiempo para para lo de irnos comentando las cosas a mí por ejemplo particularmente no me gusta hablar de la raza porque hablar de la me gusta hablar del racismo porque en efecto el racismo es el acto de discriminar a alguien por no ser blanco pero la raza es reconocer la jerarquía de que hay más de una y para mí solamente hay una entonces para mí cuando se apela a la raza como como una categoría me parece que reafirmamos en efecto la que haya la existencia de más de una y por otro lado en el mismo sentido que el lenguaje para mí también es importante me parece un poco paradójico que se mencione la raza solamente cuando se quiere incluir a los negros porque de lo contrario no se hace mención a ella y nunca de más se hace mención a la raza para referirse a las blancas pero nadie dice esa es de raza blanca no esa es blanca pero el otro para el negro sí ese es de raza negra y luego pues otras clasificaciones que yacen de la ignorancia de raza colombiana raza no sé qué cosas que que no existen verdad que en realidad que en realidad no existen yo me quedé pensando un poco con lo y sigo con lo mismo que me quedan cinco minutos o que termine que me estás diciendo vale si no ya voy terminando que te quedan cinco minutos máximo vale para que nos des distintas preguntas yo quería decir lo mismo vale que yo me quedé pensando un poco con lo que con lo que decía la la Yane sobre el cómo ha ella representado esto de la subrogación y y particularmente como una mujer migrante me parece un poco peligroso por la tendencia social a convertir a las personas en la vulnerabilidad y con todo el debate político que hay en torno a la subrogación convertir el la palabra de de subrogación y compararla con las maternidades transnacionales que es como lo que en realidad corresponde a las mujeres que emigran y luego tienen que hacerse cargo de maternidad de hijos que maternan en la distancia pues puede ser otro agregar otro elemento a la poner a las mujeres migrantes en el foco del discurso que hay en contra de la subrogación como un un elemento más y sobre todo porque porque eso es lo que pasa igual como tampoco yo quería decir las mujeres migrantes que 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 cuidan a hijos de de autóctonas o de otras mujeres no son madres esas son cuidadoras no no tienen ni ejercen el papel de maternidad que lo hagan con mucho cariño y con una responsabilidad humana que es lo que ocupa cuidar a una criatura no las convierten en madres porque jamás como a muchas mujeres migrantes en el son como la familia verdad pero siempre comen en la cocina esas relaciones que estructurales impuestas por la sociedad en una jerarquía clasista no se rompen así por así y a mí me parece que es un poco peligroso para en tonto a vulnerabilizar a las mujeres migrantes nombrarlas como en esta categoría de las de las maternidades subrogadas por todo el debate que ocupa el tema actualmente y lo dejo por ahí muchas gracias por oírme muchas gracias Tania ahora se abre bueno intentamos ser bastante puntuales con terminar a la hora que sería siete y media entonces tenemos quince minutitos para poder hacer preguntas comentarios compartir entre las que estamos por aquí se abre la opción de que alguien abra el micro y comente algo pregunte algo o la opción del chat vale si alguien no puede no quiere abrir micro está está la opción del chat y ya nos encaramos el resto de mirarlo a mí me gustaría contestar a Tania en algunos aspectos por sentirme interpelada pero creo que pudiera dar para otra sesión solo puntualizar y ahondar un poco me gusta mucho porque creo que puede habilitar el debate en algunos aspectos entonces no quiero monopolizar el espacio dejo que otras compañeras pregunten en ningún punto eso sí me gustaría también aclarar yo he intentado o he mencionado que yo sufría racismo lo que he dicho es que mi maternaje mi maternaje está atravesado por el racismo no yo obvio yo no como mujer blanca pero mi maternaje sí lo está porque sin esa perspectiva antirracista mi maternaje no sería el que es y es un eje central en como yo materno y como creo que debo maternar en ese sentido sobre bueno es que entraría entraría en muchos aspectos pero dije que vamos a debate pues ya me escribes ahí sí te escribo listo y tomamos un café abrimos un poquito a ver si alguien tiene algo que preguntar que compartir y si no podemos darle a este debate los siguientes minutos vale pero por dar la opción sí no sé quién es Arantxa menciona un poco el grupo de duelo me puedes contactar personalmente si quieres que te derive a quien a quien lo dinamiza gestiona etcétera y si no puedes buscar en redes Centro Maya Centro Maya M-A-Y-A y bueno tienen tienen un grupo de acompañamiento de duelo y una psicóloga también un poco centrada también en en el duelo por muerte perinatal que que está muy bien que es una tía muy preparada y que puede ser de ayuda exacto Centro Maya creo que lo ha puesto Centro Maya sí pero me puedes contactar y te paso el el contacto de quien lo gestiona también Sí está en Bilbao también para no sé si te pilla bien o no pero bueno para que sepáis que al que se refiere está en Bilbao Yo me quedo con 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 esta parte no sé no sé ni cómo formularlo como pregunta porque lo tengo así que aborrotado en mi cabeza como persona blanca acompañada una criatura blanca o sea es como como que queremos tener prácticas antirracistas aunque igual que seguimos siendo machistas aunque seamos feministas porque las tenemos incorporadas pues mil prácticas racistas en mi vida y en la crianza seguro entonces bueno no sé también trae como las las ganas de intentar aprender más y y de buscar más espacios de encuentro ¿no? porque comentabas también Tania que que los espacios feministas y de diversidad sexual y de género eran espacios en los que había sentido que había pues un clasismo ¿no? un racismo en el que tampoco te sentías parte y sé que pasa que aquí sigue pasando en los encuentros pues la somos blancas pues lo que os decía ¿no? cuando empezó el grupo de que empezó en 2020 de maternidades Boyo en ese momento pues es que además era una situación muy homogénea y es lo difícil que nos resulta poder ampliar ¿no? y romper con esas categorías tan parecidas que con las que nos no sé si empatizamos antes o nos relacionamos antes o como qué sucede ahí y y poder escucharnos y poder aprender ¿no? las unas las otras y cómo podríamos generar esos espacios pues seguros y no seguir perpetuando aunque totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho de que hay que seguir con los espacios no vistos ¿no? pero cómo poder buscar otros donde nos relacionemos y aprendamos más y poder romper ¿no? esa estructura que seguimos perpetuando todo el rato para nosotras y para las criaturas yo creo que así como por ejemplo para nosotras las mujeres lesbianas tenemos la dificultad de convencer a las mujeres cis que maternan de que tenemos unas maternidades más parecidas de lo que creen nos pasa por ejemplo yo particularmente creo que el tema del racismo es un tema muy espinoso creo que la palabra es muy acertada es espinosísimo espinosísimo uff yo lo tengo recomprobado mira he estado en varias por un lado porque siempre es como un eje es como una mesa una cosa aislada no es algo interseccional y a veces cuando hablas del racismo es como si te sentaras frente a un grupo de hombres a hablar de violencia de violencia contra la mujer es y es igualita la resistencia que encontrar del otro lado pero también la defensa que hay de la legitimidad de esa práctica de este lado es horrible y el otro día estuve en Algeciras en una mesa antirracista porque eso era una mesa dentro del encuentro y la verdad es que mis compañeras terminaron llorando o sea yo porque al final de cuentas ya sé que no es la primera vez pero luego era aquello de que también todas las que hablaban era como para validar lo que decíamos o sea repetían lo que decíamos pero tenían más validez porque lo hacía otra o sea que el mainsplaining no lo hacen no lo hacen solo los hombres entre nosotras también porque hay una categoría del conocimiento y las que emigramos venimos con la eterna duda somos las las eternas dudosas de si sabemos o no sabemos algo y eso pues lo vivimos nosotras aquí a nivel profesional no solamente con los plazos para homologar los títulos sino luego también en las correspondencias por ejemplo que no nos homologuen el título sino que nos den una una equivalencia por ejemplo pues eso eso pasa esa esa jerarquía institucional eurocéntrica que ha definido que el modelo educativo europeo es el que va a imperar sobre el otro y que este no es igual solo se parece y entonces le vamos a dar una categoría igual pues eso mismo pasa con las mujeres migrantes porque con lo que hablábamos el asunto es la interseccionalidad yo creo que son muchísimas cosas porque incluso hablar de racismo todavía es mucho mejor visto si hablan las blancas que si hablan las negras como el tema del feminismo ya sabemos que bonito se ve un hombre hablando de feminismo ¿verdad? que atrae miradas y reconocimientos y y además se ha por sentado que es un hombre deconstruido pero cuesta todavía en los espacios cuesta un montón y luego porque también perdemos el interés político de politizar las ideas y no de entenderlo únicamente como una confrontación porque yo creo que porque a veces se ve como eso como como que solo nos quejamos como que las negras solo nos quejamos como que solo decimos cosas o reclamos y y el otro día una mujer blanca nos ha dicho que culpa tengo yo de ser blanca ¿verdad? y y entonces esas cosas con las que te encontrás y en espacios que no son mixtos que se supone que son personas que están ahí pues dispuestas por lo menos a a oír pues y y y y es sumamente difícil ya te digo yo que me he tenido que que criar como una mujer en situación que de niña viví en una situación de pobreza que tuve un padre alcohólico eh toda la vida que pues de cierto modo me tocó buscarme la vida sola desde los seis años trabajo estudié porque estaba segura que necesitaba estudiar porque siempre me ha gustado ya te digo yo que nada de lo que he tenido que vivir antes me ha marcado tanto como la materia el racismo que que se ejerce contra contra mi criatura en este contexto es es horrible ha sido como lo que más lo que más me me absorbe las energías en en torno de de eso y eso que también me he tenido que defender como una mujer lesbiana he tenido que eh luego como migrante buscarme la vida pero como eso creo que comparto con otras como el que soy buena gente hasta que digo que soy lesbiana soy buena gente hasta que se enteran que soy migrante o sea un montón de cosas que me van yo trabajo en una organización de mujeres migrantes incluso entre mujeres migrantes yo me entero que mientras no saben que soy lesbiana pues están muy cómodas con la atención y todo pero de repente cuando se enteran que soy lesbiana eh hay como 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 cierta distancia porque ya sabemos que el alcance de los fundamentalismos religiosos es incalculable verdad y que a todas nos afecta de un modo u otro a unas de forma consciente a otras de forma inconsciente pero es algo que nos ha atravesado la mayoría de personas pues porque es lo que hay en el entorno también entonces yo creo que sigue siendo un tema espinoso y y para mí lo más importante creo que que de esto pues será eso como aprender de él sin que sea visto como como algo espinoso como la posibilidad de de tener otra lectura de las cosas de leer las quejas desde otro lugar de intentar entenderlas porque bueno porque también nuestra lucha como mujeres categóricamente ha empezado a partir de las quejas verdad y las quejas como como la validez de un reclamo verdad un reclamo legítimo de de una desigualdad a mí me viene como la importancia de escucharnos o sea y es que no pues pues como esos espacios tienen un o sea darme cuenta de que los espacios que habitamos como mujeres madres bivoyeras de alguna manera cuentan con una barrera que que me gustaría que no estuviese pero es como darte cuenta de que está ¿no? o sea ese primer paso para y bueno sí hacer muchísimo todo esto o sea me voy que me explota la cabeza y no puedo ordenar y encantada son y 26 yo no sé si queda alguien que se anime a hacer una última pregunta comentario o si nos apetece cerrar a vosotras con un par de frases algo y volvemos con la música yo es que no os puedo ver a todo el mundo entonces no sé si hay alguien haciendo algún gesto ¿no? no nadie vale pues Janire Tania ¿os apetece decir algo más o despedimos el encuentro? bueno cerramos así muchas gracias ha sido un placer que esto solo es el comienzo que continuamos conversando que ha sido un gusto escuchar también tu visión Tania un poco de pena por falta de participación de un poco que os ha parecido si os ha gustado si continuar pues compartiendo pero habrá más ocasiones seguro y bueno dar las gracias y que esto es trabajo de todas y que no podemos ocuparnos solo de lo que nos nos toca y nos interpela y sobre todo a quien a quien está en esos espacios de disputa intentar facilitarles las vivencias y y escuchar activamente desde lo que no conocemos si yo también solo agradecer el espacio la verdad que como dice Janire es muy poquito tiempo para para hablar de interseccionalidad porque yo creo que no hay nada más grande en la lucha política que la interseccionalidad en tanto que implica pues todos los cuerpos en un puesto en un solo lugar y ver por donde se juntan y donde se separan así que creo que nos queda todavía mucho por aprender en ese sentido y ojalá todas podamos ir construyendo intersecciones que o nos alejen del centro o nos pongan a todas en el centro algún día ojalá pues muchísimas gracias por animaros a participar cuando os lanzamos la propuesta que que bueno que hay ahí en veces que nos resulta fácil ¿no? este formato online tan distante hablar de temas que nos atraviesan que nos remueven pues muchísimas gracias por prestaros muchísimas gracias a quienes habéis dedicado esta tarde de hoy a estar aquí a escuchar a a nutrirnos de de las compañeras y nada invitaros a mañana a la misma hora para hablar de maternidades no gestantes otro temazo por ahí pendiente con necesidad de visibilizarse Caixo a todas y a todes bueno aquí va el tercer intento de vídeo bueno muchísimas gracias a a Udane y a Meri por la invitación para participar en estas jornadas y bueno explicar que mi aportación va a ser en vídeo grabada porque el día el día de las propias jornadas estaba enferma y no pude hacerlo y es mi manera de contribuir bueno voy a presentarme a mí misma por eso mismo porque lo estoy grabando así que bueno lo que hubiese dicho Udane de mí sería esto soy Andrea García Basurto hija única de madre soltera ama bisexual blanca de dos criaturas afrodescendientes separada del padre de las criaturas transfeminista militante antirracista en la sala que el cártea soy doula soy técnica en educación sexual precaria por elección y convicción y ando politizando la maternidad como única opción e intentando reconquistar ciertos espacios acompañada de mis chiquis bueno todos estos términos creo que definen bastante bien no sé si quién soy pero por lo menos el lugar en el que me encuentro ahora mismo sobre todo desde que desde que soy amachu como he dicho tengo dos criaturas el primero se llama Noa tiene cinco años y la pequeña se llama Lea y tiene tres años ahora mismo y son dos criaturas racializadas afrodescendientes y yo su madre blanca separada de su padre de origen camerunés como os podéis imaginar pues esto esto lógicamente atraviesa fuertemente mi maternidad y la crianza y me ha hecho tener que aprender un montón de cosas de construir muchas otras y no parar de repensar constantemente los lugares las luchas las violencias que nos atraviesan si ya de por sí ser madre lo mueve todo si ya de por sí ser bisexual tantas cosas pues esto también muchísimo y de alguna manera para mi sorpresa todo esto me hace tener muy muy presente mi privilegio como persona blanca también mi privilegio como mujer cis y luego de otra manera pues también no olvidar nunca la violencia que a ellos les atraviesa por su raza por ser afrodescendientes y no serlo yo acompañándoles aparte de todo esto el hecho de ser madre a mí me supuso entre otras muchas cosas como una urgencia brutal en tomar ciertas decisiones o en ocupar ciertos lugares que quizás antes también me estaba me estaba replanteando desde hace mucho tiempo y gracias al feminismo y gracias a deconstruirme entera y deconstruir mi deseo y mi identidad pero al ser madre y estar criando con una idea como de criar desde el ejemplo pues eso me colocó me supuso mucha urgencia de tomar ciertas decisiones y ciertos lugares ahora me encuentro con una circunstancia que no había vivido antes que es como de querer salir del armario constantemente con todo yo llevaría carteles por la calle si pudiera llevaría camisetas todos los días con mensajes subversivos y en el colegio no pararía de dar mitins por decirlo de alguna manera vivimos en Ghecho en Algorta que es un lugar claramente de clase alta lo que también nos violenta donde la normatividad en todos los sentidos impera por completo entonces bueno yo intento siempre que puedo compartir espacio y tiempo con personas más diversas en contextos más diversos y que mis criaturas tengan otros ejemplos que los que tienen en su día a día en el colegio por ejemplo que ahora mismo es como donde más tiempo están donde más tiempo pasamos donde yo también más horas sociabilizo con otras mujeres y otros hombres que han sido madres y padres y la carga que eso tiene en la vida de nuestras criaturas cada día soy consciente de de un montón de de cosas que me hacen diferente que quizás yo no sabía tanto hasta haber sido madre pero cada vez que en el colegio mis hijos salen por la puerta y yo saludo con la mano en plan aquí estoy y la gente descubre mis sobacos sin depilar por ejemplo y veo esas miradas de asombro y siento que quizás soy la única a macho con pelos en el sobaco del colegio cuando me separé y fue totalmente visible y claro que hay muchas parejas separadas ya pero bueno todavía es algo no sé que la que el resto de personas consideran también llamativo quizás cada vez que alguien acaricia al pelo de mis criaturas y yo tengo que explicar que eso es violento cada vez que por la calle el otro día una vecina me preguntó abiertamente delante de ellos de mis hijos si eran adoptados con total impunidad no les parece que es violento hacer esa pregunta ese atrevimiento bueno cada vez que vivo estas cosas soy consciente de de todas las de todo lo que atraviesa mi maternidad todas las conversaciones que eso está suponiendo y va a suponer a medida que mis hijos vayan creciendo he nombrado también en en mi bio lo de lo de la precariedad porque también me parece me parece importante nombrarlo digo que por elección y por convicción porque he sido también muy consciente con todo el proceso sobre todo que vivió el que vivió o vivimos juntos el padre de mis criaturas de legalizar su situación fui consciente de mi privilegio claro sin ninguna duda y a la vez me hizo tomar decisiones y sigo tomando decisiones que me colocan por eso digo en esa precariedad pero por elección no creo en el capitalismo como forma de vida no creo en la acumulación de bienes como como forma de vida y eso me coloca en la precariedad y y lo hago con convicción porque creo en ello pero lógicamente me atraviesa también y me hace ser diferente una vez más y hace de que mis criaturas lo sean por lo tanto entonces bueno entre todas estas cosas pues haciéndome muchas preguntas muchas de ellas sin respuesta pero pero disfrutando de de la posibilidad de hacérmelas de ser consciente de que me las tengo que hacer que creo que todas nos las tendríamos que estar haciendo y intentando criar colectivizando un poquito todas estas cuestiones porque considero que no que no hay otra manera también eso el ser madre te coloca como en esa situación de es imposible hacerlo sola por mucho que se empeñen en decirnos que sí y por mucho que que estén muchas intentándolo es violento de por sí intentar criar en soledad aparte de doloroso entonces pues bueno politizando la maternidad intentando hacerlo de manera colectiva de manera disfrutona también me gusta me gusta ese término y me gusta creer de verdad que que el hecho de ser madres lo que la sociedad considera que es ser una madre y todo lo que no es una madre pues está reivindicándolo todas juntas o todos juntes me parece importante también y me parece importante educar a nuestras criaturas desde ahí desde que más que vayan a sufrir el hecho de ser diversas que lo que aprendan a disfrutarlo y que entendamos entre todas que eso nos enriquece y entre todas consigamos disfrutar de esto bueno el deseo también como nos atraviesa el hecho de ser una machubí y que ahora mismo tengo una relación con otro hombre también me encierran un armario del que me gustaría salir constantemente también con una camiseta otra vez si pudiera hacerlo y también esto va a llevar a muchas conversaciones con mis criaturas y que mis criaturas probablemente en el cole en su clase hagan comentarios que llamen la atención y que tengan ellos mismos que defenderse de de esa heteronorma o de esa normatividad imperante que domina esos contextos así que bueno creo que hasta aquí mi aportación mi vivencia que creo que puede ser enriquecedora para este discurso que estamos creando entre todas y nada con muchas ganas de escucharos a las demás de volver a vernos de seguir haciendo tribu y de seguir luchando todas juntas por unas maternidades disfrutonas y menos violentas y ganas de veros nada más es que ricas con muchas gracias chicas nos vemos pronto ¡Gracias!